Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y le empiezo abajo a lear Mi raza reza que pedirá de los montes de caridad No tiene tiempo ya, no da más, reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día Mi raza reza que pedirá de los montes de caridad No tiene tiempo ya, no tiene tiempo ya, no da más Reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón 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 Silencio puro es mi corazón